Hola muy buenas a todos, ¿dónde estás? Aquí abajo Hola muy buenas a todos, mi queridísimos, soy Minus77, estamos en Lulegans, esto es CLP2, episodio 41 42 42 Vamos a vaciar un chunk Vosotros diréis, ¿por qué van a vaciar un chunk? No, eso no se lo cuenta nadie porque lo hace todo el mundo en Minecraft Ya, pues porque, pues, es como lo que es en la vida de, o sea, en la vida que te dicen Tienes que tener un hijo, plantar un árbol y tener un libro, no, escribir un libro Yo pensaba que era plantar un árbol, tener un, o sea, plantar un libro, tener un árbol y cagarte encima de un hijo Mejor a la gran puto te podría haber cagado Vale, eeeh, ¿dónde lo hacemos, Ángel? Elige dirección Donde tú quieras Sígueme Sígueme A mí no me líes, donde tú quieras Como que te he perdido un poquillo Aquí No sé dónde estás Me la he comido No sé dónde estás Hazte, hazte, hazte Oh, mierda Lo has visto Eres un hijo de puta Eso también lo has hecho en... Eso también lo has hecho en... Eso también lo has hecho en su... Cuando cartografiaras La has visto Sí, esto está aquí Pero qué hijo de puta Se la has comido gorda, eh Me he quedado así y digo, coño, ¿qué es eso? ¿Una nube? Y yo, ¿cómo va a ser eso? ¿Una nube? ¿Dónde estás? Lo puedes dejar justo debajo Para que la gente cartografíe, ¿no? Podrá hacerlo justo debajo Podrá hacerlo justo debajo Qué mal Yo quería que lo que fuera Cuando lo cartografiaras Eso lo tendrías que haber hecho De los últimos Ya, pero yo qué sé Que se me iba a olvidar Quería que fuesen plan José, me va a ver tú para el norte Y yo voy para el sur Y entonces te vas para el norte Y pronto Me cago en la mierda Me he quedado así No, sí, sí Así está bien Vale A ver Control G No, perdón F3 más G Vale, a ver ¿Aquí? Vale Confías en mí, ¿no? Bastante poco Pero sí Vale, vale Podemos decir que sí Vale F3 más G F3 más G Vale Te voy a poner con antorchas Los límites del chunga Vale A ver No los límites Sino los límites Los límites Me refiero O sea Lo que Claro Pero lo que es la antorcha Vale, sí Los límites De lo que hay que picar Me refiero a Ángel Espérate ¿Qué? ¿Que sí? Me falta Nada, nada Que si hay que picar Este O a partir de aquí No Este, este El de donde estaba Antorcha O sea Espera A ver Así ¡Ah! A eso me refería Un aldeano zombie Me encanta Porque ha sido como Bueno, ya puedes empezar a picar Y si hay Bueno, claro ¿Cómo vas a empezar a picar? Hombre de Dios Si no tenemos lo más importante El beacon Oh Es verdad Voy a ponerle por él No, tú empieza, eh Tú empieza Sí, sí, sí Yo estoy ya en la aldea también ¿Como que en la aldea? ¿Por qué? Porque voy a dormir Y voy a poner antorchas ¿Cuántas antorchas tienes? ¡Ah, anda! ¿No tienes antorchas? Tres stacks Pollo ninguno Hablando de dirección contraria Ah, vale Ahí está la casa Hablando de dirección contraria ¡Hala! Te imaginas De repente aparece la papaya Es un chiste del carril de enfrente O mal eso, eh ¿Mal, tú crees? Muy Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, cuando quieras te duermes Ah, vale Tendría que tener una entrada en mi ventana ¿Y en el cuarto? Necesitamos una entrada en el techo Que sí, que sí Que sí, que sí, eh Que es verdad Que sí, que sí Que sí, que sí No te digo yo que sí Ve yendo y ve empezando Que yo voy a quitar el El bacon ¿El bacon? ¡Bacon frito, bacon, bacon frito! Me lo frío, me lo como un poquito ¡Frito! ¡Mírame Enderman! ¡Au! Si quito el bacon me lo da Pues mejor se rompe Pues esperemos que no Porque si no, ¿sabes lo que te va a tocar? Matar otro Wither Fue bastante mal lo del Wither, eh Eh, mi felicitación Esta ha quedado una mano de puta madre, eh Madre mía, está hasta la sombra hecha Ah, ese es el problema Que se quedaba la sombra Jolín, tendría que haber caído Es que en cuanto has dicho ¡Madre de Dios! Se me han subido los cojones Hasta la garganta, colega ¿Qué pasa? Nada, nada Ya verás el vídeo Es que en cuanto has dicho Vámonos para allá No me ha dado tiempo a decirte No, por ahí no Quería por otro lado Tendría haber dicho yo Donde se hacía eso ¿De quién ha sido la culpa? Mía, por no darme cuenta de que Siempre estás donde no te llaman Pero bueno, te la has comido Es todo gracioso Siempre te la hago comértela en Minecraft, eh Cada vez tengo que idearme formas más Más enrevesadas No, la verdad es que yo ya llevo unos días pensando ¿Este tendrá una habitación secreta Como la de la última vez? No, la habitación es que toda la tengo Pero hice eso Queda bastante guay Ay, pues ponías a quitar todo este hierro, eh Vale, pero es grande, eh Pues las de ahora ya son pacíficas de villana Yo no sé Impulsa una araña a no querer matar Cuando el sol la alumbra Porque por las noches tienen que estar alerta Y no sucede nada Los aldeanos rodean la La escultura de sus salvadores Además está bien porque los dedos de la mano señalan hacia Hacia donde hay que picar Oye, amigos ¿Ha pasado lo mismo que a mí? Sí, sí Medio corazón Ah, pues entonces yo es que soy mejor piloto que tú Vale Let's do this No sé lo que me pasa últimamente Cuando grabo yo solo Es en plan de O sea, estoy explicando algo, ¿vale, Ángel? Y es en plan de Como que doy demasiada explicación Y luego en mi cabeza digo ¿Para qué doy explicaciones? Si me importa tres pares de mierda lo que la gente diga O lo que me puedan llegar a decir A veces es simplemente charrar Tres, cuatro, cinco Hay una youtuber Un streamer, perdón Uno, dos, tres, cuatro Que es famosa Porque Tres, cuatro, cinco Tiene O sea, hizo un par de vídeos En los que le preguntan O sea, ella está en streaming Entonces a una le pregunta ¿Tienes novio o así? No sé qué Entonces ella Se pone como una cámara Como si fueran noticias Nuevas noticias Soy una streamer que conocéis de internet No os importa mi sexualidad No quiero salir con ninguno de vosotros No quiero tener nada que ver con vosotros Soy mi audiencia Y ya está Puedes suscribirte si te gusta Puedes largarte si no Así que no sé qué Ah, ese lo tuteo el low consumer, creo, ¿no? Eso sí O consumer la lo tuteo también Así que eso La relación entre un usuario Y el streamer en cuestión Es siempre Sobre todo es Unidirect O sea, me refiero Es asimétrica Porque nunca vas a recibir El mismo amor que El que das A no ser que seas Un pan de Dalas En tu caso Vas a recibir demasiado amor Y Perdón, hermano Y Sobre todo eso Que nunca vas a Prestar atención a todo Ni Muchas veces La gente quiere saber Todo de tu vida Porque cuando admiras a alguien Quieres saber cosas de él Es una relación natural Claro Pero que no lo conoces Igualmente, está claro Claro que no Que no hay confianza Es lo que decía Él es el capo Que no Que no te creas Que dice En plan Tú le conoces a él Tú conoces a él Uy, me falta un bloque de hierro Uy, me falta un bloque de hierro He perdido un bloque de hierro Tú, 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 tú Vayan ¿Cómo funcionan las elitros De esa manera, no, Ángel? Es el poder de... Del amor, ¿no? De que te calles De que te calles Ya, joder Y aquí Uno de oro Y... Prisa minera Prisa minera 2 Adelante Prisa minera 2 Pues voy lento Ya, para picar Con la pala Creo que no funciona bien Tú ponte a picar La piedra Y déjame a mí la tierra Que... Mira Mira esto, mira esto Mira esto No es instapick Te esperabas que fuera instapick Sí, tiene que serlo ¿Qué eficiencia tienes con el pico? Espera ¿Y en las balas? 5, ¿no? ¿Dónde estás? 5 en las 2 Eficiencia 5 Eficiencia 5 A ver, pica tu piedra ¿Ves? Tú sí que tienes instapick Yo no Yo tengo eficiencia 4 Madre mía ¿Cómo me estoy poniendo? ¡Tronco! Ángel Es mi episodio, ¿verdad? Sí Tráeme cofres He traído toda la surker box Pues Ves poniendo Pero no dentro del chunk Fuera del chunk Y vas a subir cada vez Que fuera Del chunk Y vas a subir Bueno, vale, vale, vale Si quieres subir tú cada vez Mira, te las pongo Porque lo tienes No sé si quieres meter Una cosa en cada una Puedes hacerlo O sea Que tú puedes hacerlo De todo como 5 veces Más rápido que yo O sea Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo quiero que hiciese 5 Pues Creo que Brian Tenía en su cofre Un libro ¿Uno no? Un libro Sí, sí, un libro ¿Vas a ir a buscarlo? No No, no 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 voy a ir a buscarlo ¿Te estoy tentando? Tengo que ser fiel a ¿A tus principios? A ciertos principios De serie purista Menudos principios de mierda Yo he cometido el error De pensar que teníamos Eficiencia 5 Los dos Por cierto Sigo pensando Que te la coges con creativo Pero no sé Que no tengo creativo Coño Yo no me fío Una mierda de ti Tú di lo que quieras Pero tú has tenido Como muchos encantamientos Muy guays Mientras que yo Me he pasado la serie Sufriéndolo Y tú eres como Ay, pues ahora tengo 5 A pejar Perra A pejar Ya No te imagino a ti Pescando Muchas horas Sin yo estar presente No Muchas horas no De hecho Pero tener suerte Sí Pues eso ¿Pesca más? ¿No pescas tanto? ¿Pesca más? ¿Para qué? Si ya no quiero pescar más ¿Para mí? Uy Pero ¿Para qué quieres que pesque Cuando ya tienes aldeanos? Pero los aldeanos No dan eficiencia De momento Bueno, podría ser Pero no lo sé No lo voy a comprobar ¿Puedo buscarlos? No Voy a ser como Tremendamente ineficiente Picando un chum Si no tengo eficiencia O sea, a mí algo Vas tú Mira como voy yo Yo creo que lo tenía Brian en el cofre No, no, no Voy a ir a ver si hay Ahora de repente Anda, mira Eficiencia 5 Reparación Y rompibilidad 3 Y yo en plan Me joder Sí que tenía Brian Cosas en el cofre ¿No? Que me suena que sí que había Libros con eficiencia 2 Y si los voy me juntando Pues a ver Claro que no tengo niveles Así que Me voy a coger una mierda Yo tengo 41 niveles Ah, pues me lo haces tú Oveja Muy rápido has hablado ¿No? Buenas tardes A ver Creo que el otro día Creo que lo miré Hace poco Bueno, hace poco Hace ya unos mesescillos De hecho, creo El mod del Señor de los Anillos Ángel Que lo han mejorado Ya, es que lo han mejorado Así que Ni una sola eficiencia Eficiencia 2 O sea, 3 Tengo eficiencia Puedo tener una eficiencia 3 Pero me falta Como me falta una de 3 más Para tener una de 4 Y con esa de 4 y el pico Tener una de 5 Voy a llevar camas, ¿vale? Vale Ok, amiguito La tierra la podemos tirar, ¿eh? Porque tenemos ya 3 barriles llenos Pues trae un cubo de lava Que me traigas un cubo de lava No, eh, no tenemos lava Ángel es Ángel es la definición perfecta Del niño que te toca hacer O sea Los trabajos grupales Que no para a lo mejor De decirte Que esto hay que hacerlo así No sé qué, no sé cuánto Que tú sabes Que es por el bien del trabajo Ojo Que es por el bien del trabajo Exacto Vale ¿Qué sería esta serie sin mí? Que es por el bien del trabajo Pero cuando Buscando un pueblo Pero cuando tú le dices Algo Equiparable A Que es por el bien del trabajo A lo mismo que ha dicho él O mejor Se queda en plan de No, 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 no Uy, eso no Que no le mola Que no le mola que se lo digan Estarías Estarías picando piedra Para buscar un sitio Donde dormir junto a Brian te hubiese dejado Al tercer episodio abandonado Cacho sulfuro Brian quiso empezar Y ya Tú despierta Atracción No tiene Brian quiso empezar Gato Gato Que te quites de ahí Me cago en Carmen Porque has traído un gato aquí No, yo no he traído ningún gato Hay un gato aquí Ah Ah, porque le he levantado Y le pego a la tollina Entonces ha tenido que ir hasta ahí Ah Que no Que no hay eficiencia Que no hay libros de eficiencia Las camas saqueadas Ah, que las ha quitado todas Pues nada Voy a quitar la de Cristian Y la de Carmen Y el gato ¿Qué haces aquí? Tienes un Pues nada Ahora dormimos Ah, vamos a dormir Va Me está poniendo muy nervioso Esto de no poder tener eficiencia 5 No, pues el hecho De que tú lo tienes Y no me lo creo Que la hayas robado Ya está Pero igual tú Hay una araña encima Me voy a dormir A la cama de araña Ahí, seguro Con todo el polvo De las sobras Vete con la chusma Ya, duerme Va Estoy durmiendo Estoy durmiendo Haría falta una pista de aterrizaje ¿Qué hace esta cama aquí? La he dormido ahí Fuera de mi puta casa Coño Que pedazo de araña, ¿no? Bueno, ahí estaba Dándolo todo Toma por culo Bueno, un momento Josema ¿A dónde? Aquí A donde estábamos ¿No tenías 41 niveles? Sí Júntame eso y eso Ahí va Junta eso y eso ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde? ¿Dónde va a ser? Pues Ah, los libros Quieres que los junte Coste 3 Son 3 niveles, Ángel ¿Ahora qué? Ahora junta eso con eso Eficiencia 3 Eficiencia 3 Eficiencia 4 ¿Ahora qué? Méteselo a eso Ay, no, no, no Ese no Tarde Eficiencia 5 Fortuna 2 Reparación Bueno, ya está Dámelo Ese era Golden Experience Pero se lo han puesto ya Le ha cambiado el nombre Sí, hijo de puta Creo que sí que tengo Experiencia para cambiarle yo el nombre No Ojalá que no Cuesta 8 Será absurdo personaje Será saco de roña Al menos ahora no voy a tirar el picol al lado Ahí me voy a enfadar Y voy a buscarme otro Es que no sé que no sé cuánto Soy Ángel Me tocan los cojones Saco de mierda Saco de mierda Ah, sí me gusta Ahí está Mira el bombardeo, Ángel Ah, de tierra Yo digo que les va a tirar Uy, hay un barco aquí, Ángel Ya lo hemos visto 5 o 6 veces Ya lo hemos visto 5 o 6 veces Pues está entero Gilipollas Hombre, pues he visto el barco Y he dicho Oye, me voy Tienes un déficit de atención absurdísimo La verdad La verdad es que sí No te lo voy a mentir O sea, por favor Vamos a hacer esta cosa Pero ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me siguen un gato blanco a todos lados? Cuando vuelvas va a haber 3 chunks picados A ver si es verdad, eh Porque Mira las tortugas, Ángel ¿Quieres tortugas? Es decir, es un déficit de atención Las surkers están llenas ya ¿De qué? De roña ¿Sabes cuál es el mayor problema de la mano gigante? Que abajo está todo oscuro Aparecen dichos Pues solo veo una opción Poner luz ¿Tú crees que esa es la opción? Sí Hombre, me ibas a quitar la mano Bien bonita que es Pues yo la iba a quitar No, sí tiene la mano La tierra La mierda Pero la piedra la quiero toda No, sí La piedra hay que guardarla toda Venga ya A eso voy A eso voy No Jolín, es que este El mierda pico Este no tiene Irrompibilidad Pero ya tengo que ir a repararlo Pues ¿Por qué no le metes Irrompibilidad? ¿Qué pasa? Ah, claro Es verdad Que no queda Mira Tú digo que quieras Pero que hayas conseguido Arrompibilidad Para tus alas Eficiencia 5 para el pico Reparación Y todo eso Pescando Me parece una mentira Como una carteral ¿Por qué no lo admites? Pues coge una mierda Y estira Y lo digo Sí, Ángel Lo cogí del creativo No, Ángel No, lo cogí del creativo Y qué trampas ¿Pero cuándo voy a hacer yo trampas? Cuando he venido Y he dicho ¿Qué has hecho con la muralla? Sí, se me ha ido la cabeza Ah, eso sí Pero no me voy a quitar Horas de juego Te voy a reparar el pico ¿Cuánto llevamos el capítulo? 24 minutillos Ah, nos queda un largo rato Hasta que terminemos esto ¿Sabes? No puedes ponerle Lo del pico O sea, lo de picar más rápido Y rapidez al moverse No Solo una de las dos Me gusta el concepto de No puedes ponerle En plan Es una cosa que podrías hacer Totalmente No sabes Me encargo yo Exacto Que no me quites Que es algo que puedo hacer Tú ponte con la piedra Deja Que tiene El rompibilidad Porque se me gastaba antes La pala que el pico Porque la pala no tendrá el rompibilidad Sí ¿Lo tiene? ¿También tienes el rompibilidad 3 en tu pala? Sí Que no me cuente historias de mierda José, no Que se lo he cogido a un creativo Que no lo he cogido al creativo Que es imposible que te toquen tantos libros seguidos Y tan buenos Y te lo pongas todos Que no puede ser No lo he cogido al creativo Que no me cuente mierdas Toma Mira, Ángel, hierro ¿Qué? Que no he encontrado hierro Ah, y para eso me haces ir a... Te he dicho Toma, Ángel, hierro Y tú como un subnormal has venido Toma, Ángel, mira, hierro Eso implica... Es que me ha dicho Toma, Ángel, mira Y yo, anda Ha encontrado algo interesante Y ya estaba corriendo Cuando ha dicho ¡Hierro! La culpa es tuya Por anticiparte La culpa es tuya Por ser un alarmista Cuando no habéis encontrado algo increíble Tenemos una granja de hierro ¿Qué me has llamado? ¿Alarmista, qué? Alarmista Tenemos una construcción gigante Que yo construí Que genera hierro infinito Un oro de hierro no nos da nada ¿Y dónde está tu pudo hierro, eh? No se ha generado Porque cel me cortó Pero, al fin y al cabo ¿Cuántas horas has estado tú generando hierro? Aparte de ninguna ¿Y cuántas horas has estado tú generando mobs? ¿Eh? Para la trampa de... ¿Y tú? Pues muchas ¿Y tú ninguna? Pues me voy a poner una de esta de pescación automática Donde los mobs Pues eso tendrías que hacer muy bien, Anken Pero si no tienes el rompida 3 para la caña Con la reparación Con la experiencia que sacas de la pesca Se autorrepara, eh ¿Ah, sí? Sí Bueno, las cañas con reparación Están rotas por eso Porque con la propia experiencia que saques Se te repara Esto es hasta verro, ¿verdad? ¿Eh? Esto es hasta verro, ¿verdad? Esto es hasta verro, claro Cielo santo Hora de quitar el volumen del sonido Habría que hacer un mod Que cambias el sonido de los Enderman Por un piano Súper flojito Cada vez que toca Enderman Suena Es una buena idea para un mod Un compañero Un chaval del rol Me dijo que Lo mismo sea un mod De Minecraft ¿Y tú qué le dijiste? Vale Ok De acuerdo Es una buena idea Hazlo Haz un mod Haz un mod ¡Ay! Graba necesitamos ¿Qué has encontrado? Graba Me voy a por Covetes No te quedan covetes No te quedan covetes ¡Ay por la puta madre! ¿Eso de qué es? No será un montón Brilla linda flor Dame tu poder No, torna el tiempo atrás No, torna el tiempo atrás Estás mucho más versado ¿Qué? Estás mucho más versado en Disneyliculas que yo No, es que esa canción siempre la cantaban ellos en el curso de panadería Tú dirás ¿Por qué? Pues porque cuando alguien se quejaba Nos poníamos Un grupito a cantarle esa canción En plan de Pues eso Princesa Disney Te recuerdo que te fuiste al trabajo Porque te quejabas mucho Ya Y porque nadie me cantaba Ah, vale Quiero que te lo cante Juego con canciones Es mucho mejor Goblins Goblins Nos comemos lo que vemos Goblins Goblins ¿Así bien? Prosigue, prosigue Me satisface Es que no me acuerdo Me la inventé sobre la marcha No me acuerdo Goblins Goblins Nos follamos lo que vemos ¿No? ¿Hago así? Probablemente sea algo así Es lo que hacen los goblins Tendría que haber hecho una escena como goblin a slayer En plan Súper explícita Súper bestia Los goblins tienen un montón de salud Acabéis de ver lo que acaba de pasar Pero solo Estás en el M, ¿verdad? Sí, estoy en el M Estoy pensando en juntar los picos Porque así le pongo irrompibilidad A esto Vamos, bicho ¿No? Ojalá que te den por culo Un gato de mierda ¡Súper un gato! ¡No! ¡Súper un gato! ¡Súper un gato! ¡Súper un gato! Y picar Que si no me va a seguir Y no me lo he traído desde allí andando para nada Pero menudo canelo que eres Puedes por favor concentrarte en lo que estamos haciendo Es que por favor Tenemos una tarea súper sencilla Y Ay, un gato, ay, no sé qué Ay, no sé cuánto ¿De pequeño has hecho algo? Sí, sí, sí Es que no me lo creo De hecho He venido, ya sea porque he venido A por cohetes ¿Todavía no los has cogido? Desde que te han puesto a decirlo de los cohetes Pero porque está muy ocupado, Ángel Pero tú de qué estés vas Este episodio no lo voy a ver Este me lo voy a ver entero A verlo Voy a contar Voy a calcular el porcentaje del episodio Que estás trabajando en el chung Y el porcentaje del episodio que estás haciendo nada ¿Te parece bien? Voy a contar el porcentaje del que has hecho cosas El que no has hecho nada Sí, no, eso voy a hacer Porque soy Ángel Y me dedico a las pinturas Hola, ¿cómo estamos? Tendrá que ver las pinturas Yo sé que las pinturas Pero sí, yo Yo sé que las pinturas Yo sé las puedo dar a Pablo ¿Y a mí qué me vas a dar? Te pinto la casa Tú lo has dicho, ¿eh? Con los botes de pintura efectuosa ¿Qué te parece? A veces lo de efectuoso No es malo, ¿eh? Bueno A ver, para la venta Sí, puede ser Pero Para el uso no Te daré pintura blanca efectuosa Que en realidad simplemente será pintura negra Pues entonces Funciona, funciona Si quiero pintar una pared de negro Me la das La casa El suelo también El suelo de adoquines Lo pinto, también Me he pintado de negro mal Oye, Ángel, por favor Estoy por quitar esa puta mano, ¿eh? Que no quites la mano Que no hay luz Literal, ¿eh? Que no hay nada de luz La mano es preciosa ¿Dónde está? Tienes dos opciones Pues por antorchas en las paredes Canelo Que no quiero antorchas en las paredes Que quiero La luz natural del día Que no hay luz natural posible Hay una mano Una puta mano gigante Tapándomele Que venga Cuando has hecho algo mal Yo también te lo digo Que no pase nada, Ángel 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 ¿Qué quieres? ¿Te has enfadado? No ¿Te has enfadado conmigo? Que eres como Marta ¿Por qué? ¿Qué? Ay, se me vino te enfades Otra vez en la cara, no, por favor Oye Esa persona es muy respetuosa Es muy buena persona ¿Y tú eres qué? Muy buena persona Joder, es que se me está rompiendo el pico ya Voy a juntarlo Me cago en la derecha Creo que Brian tenía un pico de esos buenos No tiene ningún pico Vale, sí, tiene un pico Sí que tiene un pico, eh? Paso de juntarlo es muy fuerte Yo quiero dos picos distintos ¿Qué has estado haciendo tú durante todo el puto episodio, eh? Que yo no sepa Solucionar mis problemas de encantamiento ¿Para luego hacer qué? ¿Buscar lo de la solución de Brian? Si quieres, no Si quieres me sigo No, 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 no Además, la culpa ha sido tuya por ponerse al que no era Me voy a cagar en toda la puta madre que te ha trajido, eh? Además Le estabas cambiando el nombre Cuando te he dicho no, ese no Y tú has dicho tarde Pero todavía le estabas cambiando el nombre Pero eso todavía no lo habías hecho Lo de ponerle el encantamiento, sí Ah, o sea, que le das contra el encantamiento Y luego lo has vuelto a poner para cambiar el nombre Claro Pero qué saco de mi Como tu pico Ese pico se lo puedes regalar a la guacha No, a la guacha no A la guacha A Marta Si jugar a Minecraft Ya ¿Por qué no juega a Minecraft a Marta? Porque Porque en su ordenador no le va nada Ella siempre se queja de que mis ordenadores portátiles Se calientan un montón Y que el ordenador grande también se calienta un montón Y dice Con mi madre que es que no se calienta nada ya Pero tú puedes jugar a algo No O ya está Cada uno sacrifica una cosa para poner otra Los más Tienen un enfriamiento muy bueno Vale Vale para trabajar muy bien Vale Pero no puedes jugar Entonces No me sirve entonces A mí no Yo me acuerdo cuando mi madre me Cuando le dice a mi madre Vamos a necesitar un ordenador Para hacer los deberes Y para jugar Mi madre me decía No Para hacer solo los deberes Entonces no quiero ordenador No Yo es que fue como A primero Cuando me voy a entrar A primer momento Dije Tengo un ordenador grande Y a ver lo que lo ha amortizado En realidad Es que no O sea No está pagado La cantidad de años Que llevo usando esto Y los que le quedan ¿Cuánto te costó a ti? Me dijiste 1.400 euros Aunque si Lo de las prácticas Sale bien y tal A lo mejor me compro otro O me lo mejoro Mejorar o no te compres otro Que te va a salir Mejorar no Porque lo que voy a hacer Con ese dinero Es guardarlo Para Para Japón Para Japón Para Japón Claro Te vas a llevar El ordenador a Japón ¿Qué es? Te digo el dinero Tonto culpo Ah vale Digo yo ¿Qué me está diciendo? Joder A ejeputa gozada Si no fuera Porque es un montón Ay Mierda Mierda Aquí huele mucho Mucho a mierda Mierda Aquí huele mal Es la canción de bárbaros De Sí Cierra la puta ventana Y apaga el ventilador Asquerosa Inal se abunda ¿Pero eso de qué es? Eso huele un montón ¿Esa versión de dónde es? ¿Del Renón Renardo? Ah ¿Qué creía que era? No sé La versión que habías escuchado De algún lado Pero no sabía dónde Por eso del Renón Renardo Oye Yo puse el Renón Renardo ¿Cómo puede ser? ¿Qué lleves picando Todo este rato Y no se te haya destoza el pico? Si yo estoy aquí Ya se me está deshaciendo Porque me he puesto el creativo Que me dejó cel ponérmelo Me dio permisos ¿Eh? Y me he comprado un pico nuevo ¡No te jode! ¿Qué? Que estoy insurgal Ya Por si acaso le he dado Por un momento Me pareció que volaba Te juro Que conforme estabas diciendo esto Digo Está volando En plan ¿Tiene los santos cojones De volar delante mía? Que bien hice poniéndose Que solo yo tuviera El admin Sí ¿Verdad? Hombre Imagínate si no Nadie lo ha usado así Para malas ¿Eh? En el episodio 2 De pronto Estás con todo el canto Como yo En el primero Pues O en el segundo Que dije Ahora mira Ya tengo diamante Y tú en plan No puede ser No mira Ya tengo un peto encantado Un casco encantado Carbón No pero En la serie Primera En la serie De esta que hay Hay un momento En el que claramente Tienes un pico de diamante Que has sacado De ningún sitio ¿En cuál? Perdón En la serie En la primera serie De todas Ahí hay un momento En el cual de pronto Apareces en la serie Con un pico de diamante Que no has sacado De ningún lado Porque todavía No habíamos ido a la mina Ah En la primera serie Y tú ahí Tú aún no has respondido Por eso La primera serie Y todas Me estás guardando O sea Rencor De la primera serie Sí, sí Te sacaste un pico de diamante Por el creativo Y lo negaste Y te lo sacaste Y lo sigues negando Yo lo que sigo negando Es que Brian Me debe un lingote de hierro Dame los alícates Un momento Toma Eso, eso ¿Eh? ¡Cierra puerta! ¡Estaba quieta! ¡Ponciérrala! ¡Ciérrala! Ángel trata ¿Tiene toque de seda? Sí, me lo pusiste tú Lo puse yo Tiene toque de seda, ¿no? Toque de seda, sí Me dijiste Toma, toque de seda Vamos a por hielo perpetuo Y aún no hemos ido A por hielo perpetuo Y te lo pusiste ¿Te di un libro De toque de seda? Sí Eso sí que me suena Tiene suerte Jolín, que os juro Está esto ¡Vaya! Pero eso no es la parte Esta Esa es la parte de la mano A mí me da igual La puta parte de la mano, ¿eh? Pues se puede Entonces ya está Mira qué bonitas Que no pongas Antorchas Yo quiero Puta luz natural ¿Qué no entiendes de eso? La luz natural Está solo en la lora Sí, ¿verdad? Como salir a la calle Para tomar un poco el aire Exacto ¿Qué somos? ¿Gente normal? Por favor ¿Qué somos? ¿De artes? ¡Oh! Qué buena vida lleva Pablo Joder, como el otro día ¿Vamos a tomar una cerveza? No, nos quedamos en casa Joder, me voy a follar Yo en plan de joder Eran las doce de la noche Estaba en mi casa Súper tranquilo Viendo Willy Es una broma Es que digo Llevo a decírselo Y ya se... Se ve a los pelos que lo tiene No se lo cree Estaba en mi casa Empezando a ver Willy y el puy Y dice Vamos a salir Y digo no, no, no vamos ahí Pues me voy a follar Y en plan me juego Sí, también imagínate esta con la chica esta y decirle Vamos a salir Y ya vale Y ya, pues me a mí no te sale Vale Vale Así Vamos a dormir, ¿no? Hay camas al final ¿No has traído jamás? Ah, sí, 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 sí que las tengo Sí, sí, sí que las tengo Sí, sí, sí que las tengo ¿Pero dónde las sulkers? ¿Pero dónde las sulkers? Vale, vale, voy a recoger Bueno, espérate Vacíate el inventario Y coge todo lo que se quede por el suelo Porque la piedra vale Entonces me nos va a sobrar de todo Que quiero toda la puta piedra ¿Me explica bien? Pues ya no me cae más Va, duerme Mierda, mierda Aquí huele mucho ¿Entonces no se te ha destruido con el pico? No, aún no Pero está... Está tocado, 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 tocado Ya, tienes que estar... Pues ve ya Y porque yo voy de enseguida Si no, vamos a la vez Mira, Ángel ¿Sabes de qué te puedes encargar mientras? De seguir picando Y de vaciar los cofres Sí, sí Cuando se me vaya a romper el pico lo hago Fue un enderman Hola Oh, de sumar que te ha pegado Sí, a ver, ¿eh? ¿Ha sido de viaje para el pico? Sí, voy de camino Me congratula oír eso Madre de du... Casi Pero casi, casi Si ahora te mueres de un golpe No te puedo hacer nada, ¿eh? Y cuando estés en el end procura no matarte de la caída ¿Y de verdad tú quieres que el abismo lo hagamos como teníamos pensado hacerlo? No No No, 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 sí, sí, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer así Nos va a costar un montonazo ¿Y por qué no hace daño la espada? La espada tiene filo 4, empuje 2 y rompibilidad 2 La espada tiene filo 5 El filo 5 que hace más daño No más de daño O sea, sí que haces daño Pasa que no sé No entiendo bien por qué Pero bueno, da igual Porque no será la misma versión Al ser capo juega en la última siempre Y antes jugaba en la anterior Hasta que no sé O además no tiene ni por qué ser la misma trampa Pinta, pero que no lo sé Da igual Tenemos una granja que funciona No hace falta más No hace falta más Chapa ahí abajo, mierda Eres como Ron Leibah en la película de América me reclama ¿Por qué? Cada dos frases una era mierda ¿Ah, sí? Sí, 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 lo decía con un montonazo ¿Esa la grabó contigo? Sí Claro Con esta Nuestra última gran obra Luego se volvió negro Uy, es verdad Yo me apuesto lo que quiera Que se le dice Vamos a hacer un corto Dice, vale, va Eh... Hombre Yo le diré que aparezca el último LVIA Games ¿En cuál? En el último LVIA Games En la batalla hasta final Digo, nada, 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 nada Cuando repares completamente el pico avísame Ay, ¿sabes lo que me ha dicho hoy la guacha? Me dice, ¿cuándo vais a subir lo de Minecraft? Y yo en plan de, puf, hasta septiembre o así no lo subiremos Y dice, pero ¿por qué tardáis tanto? Yo Mentira ¿Cuándo empieza a subirse? ¿Minecraft? Sí El 12 de agosto Ah, el 12 de agosto empieza Claro, sí, te dije que lo había puesto el 12 Ah, pues le digo, hasta tal no empezará Y dice, pues que tardáis mucho en subirlo No sé, no sé cuánto de ya Pero es que nosotros tenemos unos horarios, unos calendarios Y funciona así Y dice, os lo curráis tanto para la gente que os ve Y yo en plan de, ya, pero no os gusta Bueno Si nos lo curráramos menos, nos vería menos gente No, nos vería la misma O menos O más ¿Te imaginas? Sí Cuanto más cutre lo haga O sea, ya lo hacemos cutre Ya nos montamos poco, imagínate Yo le ponía openings a estas mierdas Oye, fíjate tú Que no sé qué pasa en mi cabeza Que cuando veo un Cuando busco cualquier cosa en YouTube Y tiene un opening Digo, no Bueno, vale Porque nada más Nada más El memeverse no tiene opening No lo veo, de hecho Y es de lo mejor que hay El opening es súper chulo Porque normalmente cuando veo algo con opening Lo avanza un poco Y aparece un crío O una cría ¿Has dicho una tía? Una cría Ah Vale, vale, vale Uy, ya está cerca, ¿eh? ¿Cerca de qué? No, no, no No, no, dímelo, dímelo No, 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 no Me falta el aire. ¿Te falta él? El aire. Vaya. La puta madre si que aguanta esta pava. ¿Puedes por favor ponernos ordenarnos las Zuckerbox? Eso lo tendrías que hacer tú. No, lo tendríamos que hacer los dos. En vez de echar toda tu mierda, va a surque una a una y colocan las cosas bien. La roca en el de la roca. Es que lo sabía, es que la he visto ahí. Has acabado ya. Has reparado al 100% tus cosas. Sí. Esta sigue para allá en el en. Idiota. ¿Qué? No, no, que casi te matas, ¿eh? No, hubiera tenido los cohetes en la mano. Yo es que he intentado, mira Ángel, ven. He intentado... Pero no lo has hecho ya. Claro. ¿Pero es que estás contando? Que he intentado coger esas perlas de ahí. Me ha acercado por aquí, me ha acercado por aquí. ¿Pero se puede saber para qué narices quieres esas perlas de ahí? ¿A qué quieres que te sea volante? Quieres literalmente perlas infinitas. Es que no valen para nada. ¿Pero qué querías esas dos? Va uno a por ti. ¿Para qué? Pues porque me apetecía esas dos. Da igual. No es lo que te venga en ganas, Josema. Pero las perlas de él literalmente no valen para nada. Si quieres perlas que no valen para nada, te vienes aquí, estás literalmente diez segundos y coges las que hay en el cofre. O las que hay en casa, que en casa hay perlas. Pero que de verdad, es un recurso ridículo. No vale para nada. Pero que yo quería las perlas. Anda, vuelve al chunqui. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 54 minutos. Me voy a quitar esto. Qué poco nos ha cundido, ¿eh? Claro. Pues así, cuatro o cinco episodios más. Qué va, hombre. Esto lo tenemos, vamos. Lo que pasa es que aquí, en este episodio... Al contrario, amigo. En este episodio, ¿quién ha sido poco eficiente? Perdonad. 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 Sí, sí, dime. ¿Qué has estado haciendo tú? Pues, encantar para ser más eficiente. Y tú, que ya eras eficiente de por sí, tendrías que haber triplicado mi eficiencia. ¿Qué has estado haciendo? ¡Oh, gato! Eh, las tortugas también. ¡Ay, la mano me la he comido! ¿Por qué tengo esa voz ahora? ¡Hortugas! ¡Ay, que los panaderos somos princesas! ¿Qué? Ah, sí, eso sí que también lo he dicho. Sí, sí, ha sido tu resumen de hoy. Pues, ¿qué, la? ¡Ay, que me la bajas! ¡Que me la bajas! ¿Puedes hacer un resumen diario a partir de ahora, cada vez que jugamos? Sí, como... ¿Cómo qué? ¡Nada! ¿Cómo un qué? ¡Aire! ¡Ah! ¿Qué crees? ¡Ah! 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 ¿Encontraremos algún diamante en este chunk? Sí. Por chunks aparecen como unos mínimos. ¿Unos qué? Unos mínimos de diamantes. ¿Y cuántos son los mínimos? No lo sé. Pero en ese chunk va a haber diamantes. Además hay cuatro, o sea que sí, aparecerán. ¿Serán pocos y poco valiosos? Sí, pero aparecen. Pocos y poco valiosos. ¿Qué pasa? Que tienen que tener unos diámetros exactos, tener unos de pureza, ¿no? Hombre, no todos los diamantes son iguales. Cuanto más regordete, mejor. Más caro. Y eso es el de diamantes de sangre. ¿Tú, tú, 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 tú crees? Uy, qué buena película. Sí, sí. El DiCaprio, ¿no? Sí. Te tengo que pasar el enlace de las diez películas que te tienes que ver antes de la de Tino esta de... Eras una vez en Hollywood. ¿Te tienes que pasar un enlace de qué? Las diez películas que dijo Tarantino que tenías que ver antes de ver... Eras una vez en Hollywood. Ah, vale, vale. Para que las veas y te mueras del arco. Porque el cine clásico-te, clásico-te. Es la historia de Hollywood, básicamente. Pero a mí tampoco es que me disguste el cine clásico-te, ¿eh? Blade Runner está bien. Es que Blade Runner es mala con cojones. Mira, chaval, me coges los huevos, me los masajeas, me los dejas alisaditos de los arrugaditos que están... Y cuando estén así, los comienzan a chupar, chaval. Blade Runner no vale para nada. Está, Blade Runner es lo mejor que hay. He visto cosas que jamás creerías. He visto el sol ponerse en las lunas de Saturno. He visto cargueros intergalácticos surcar los cielos. Todos esos recuerdos se perdean con lágrimas en la lluvia. ¿Qué prefieres? ¿Eso o...? Que yo no busque, no me gusta ese tipo de películas ¿A ti quién te ha dicho que me gusta ese tipo de películas? Yo que sé Yo te imagino viendo cine de Y luego la mejor película de acción del Unimum entero No la has visto y no quieres verla No sé cuál dices Hardcore Henry La he visto Ah, es verdad, no la he visto ¿Y te gustó? Sí Pues eso Ah, es que no sé por qué sonaba que no te gustaba ¿Cómo se llama el mejor personaje para mí y el doctor? Sí, para ti y para todo el mundo es el mejor personaje Pues hay cuatro personajes y el mejor es No es tan complicado Pues la mujer una zorra Me cago en la puta madre Más exagerado Es que de repente en mi pantalla solo se ven dos puntos verdes y uno rojo Tendría que haber gritado Ay, esa mano que rápido va a volar Tendría que haber gritado A la mano No toques la mano que te da de comer Tú no me das de comer Llevas tiempo sin ni siquiera darme mis raciones Ya Y tú te dices No podemos ir a hacer de despertador Aquí si nos ponemos todos Todos No, no, sí, sí, sí Llevamos 50... ¡Una hora! Llevamos Es que justo, ¿eh? Sí, sí, mamí Pablo, vamos 5 minutíos más Hacemos esta línea y lo dejamos ¿Te parece? Y fuera de cámaras quitamos la jodida mano de mierda Que nos vamos a quitar la mano Las manos solo hay una condición de que la quites La tienes que quitar el survival Tú solito Y durante un episodio Mío Mientras yo me quejo de ti O sea, que lo hagan en el episodio siguiente Que no quiten la mano Es que has dicho Quítalo en survival Y mientras tú te quejas Y yo en plan Pero si es lo que hago siempre No, no porque está en... Porque la hice con cosas de creativo ¿Y qué? Que no, que suma 3 No puedes comprar Que no quiten la mano Que si no te gusta Hacemos otro zoom justo al lado Aún estamos a tiempo de quitar De cambiar de zoom Vale, vale Vamos a cambiar de zoom No, 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 no Digo cosas que en realidad no pienso que me ibas a decir Pero cuando dices que sí Digo no, 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 no Elige la mano o el cambio de zoom Que no, la cambio de zoom Deja la mano como está La mano está bien ahí Pues apóyatelas Pero si se queda la mano Deja la mano porque persona que venga Persona que... Coma Si se queda la mano Hasta que la guacha se la quema Se la coma Última oferta Vale No se lo digas No se lo digas Y la próxima vez que la guacha Venga a ver el chunquilla ¿Qué es eso? Y ve a la mano Te dejo quitarla Madre de Dios bendito Ángel ¿Y tú querías recuperar toda esta piedra? No, yo la quiero recuperar Ah, pues ya te digo yo que no se puede Siempre se puede recuperar todo Ángel Menos la vida ¿Esta? Ah, va Pues corta Un buen episodio ¡Que no me quiten la mano! ¿Por qué hay dos? ¡Ay, que me he quedado cinco entes! ¡No! Ahora tengo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, lo adiós! ¿Por qué has tenido que venir aquí para que aparecieran bichos? Vea Que me ilumine ¡Au! ¡Me vas a matar! ¡Estále quieto! ¡Ah, que te voy a matar! ¡Vale, va! ¡Hasta el siguiente capítulo! ¡Como Dios siempre! ¡Chao! ¡Así, vamos! ¡Adiós! ¡Muchas y a todos!